¿Tú piensas que Dios sólo habla o tiene en cuenta a las personas que creen en él o a las personas que son católicas? Pues hoy vengo a contarte una historia de una persona que sí cree en Dios pero no es católica y que me contó hace unos días que le pasó. Y bueno, estando esta persona en una parada del autobús, pues encontró un móvil y en ese momento él lo vio como una señal de Dios y que de alguna manera él también le ponía a prueba para ver qué hacía con el móvil. Y bueno, pues al final esta persona, que es importante para la historia saber que no es española, bueno, pues lo vio como una prueba de Dios y decidió que iba a coger el móvil pero esperando a que alguien llamara para devolverlo, que es lo que se suele hacer. Y efectivamente así fue, pues pasado un tiempo llamaron al móvil pero la persona que llamó al móvil no era el dueño del móvil porque resulta que el dueño del móvil no sabía español pero justo era del mismo país que la persona que había encontrado el móvil por tanto podían comunicarse, ¿no? Y bueno, pues qué quiero contarte con esta historia, ¿no? Que el Señor está detrás de muchas más cosas de las que pensamos, ¿no? Y que para la persona que había encontrado el móvil le ayudó porque vio al Señor detrás de eso y también, digamos, de alguna manera pasó esa prueba, ¿no? Y también el Señor estaba cuidando pues a la persona que lo había perdido, ¿no? Porque sabía que el que lo iba a encontrar se iba a poder comunicar con él. Así que hoy pues te quiero invitar a que abras tu corazón y mires en qué cosas de tu vida, pues eso, pequeñas casualidades ha podido estar también la madre de Dios, ¿no? Porque él va a estar siempre ahí. Él es el motivo por el que estas pequeñas cosas pasan a la que no podemos dar explicación. Así que eso, hoy te quiero invitar a que tú lo busques en tu vida porque él va a estar ahí siempre para ti.